Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Jadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal. Despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal. Cuando quieres mirar, tú me llamas cuando quieres bailar y yo siempre lo tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedes estar. Y te busco, te seduzco y me lujo porque tengo una palinda y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rupes y yo te rupo. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y eso me agrada de que tú seas así, de que salgamos para un sitio, un todito tenga que mirarte y yo ser el único que te pega con calentas y besarte. También me agrada, cuando te pones mami, tú vas en esta plaza. Te vas a ganar tu releón, con tu cartera o un botón y tu maón, nadie más ni que resalta el culano. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y tan chulindaki, cuando yo le doy un pandeñaki, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice todo esto es para ti y de gratis. Y tan chulindaki, cuando yo le doy un pandeñaki, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice todo esto es para ti y de gratis. Yo estoy muerto con ella, es que ella es tan bella, es que cuando me besa yo llego a las estrellas. Tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Estoy muerto con ella, es que ella es tan bella, es que cuando me besa yo llego a las estrellas. Tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Y los protagonistas de este palo fueron su servidor, Yadier, el león de la diasura, el incomparable. Nelly, el alma secreta, Tiny. Oh no, Yadier, el tsunami. Juan Lorye, que voy a la mía. Esto es Decisiones y Consecuencias. El alma secreta, The Secret Weapon, Artillery, The Bone Music, mi compañía. El tsunami.